Desde el gimnasio Romanza estamos con la campeona interina del CMB, Sonia Osorio. Hola amigos, mi nombre como ya lo mencionaron es Sonia Osorio Vázquez, campeona mundial interina del 12 mundial de boxeo en peso supermusca. Les hago la gran invitación a que vayan al gimnasio Richard King, esto es un buen deporte tanto como hombres como para mujeres. También puede ser el rumbo de defensa personal, el buen ejercicio, les hago la gran invitación y espero puedan acudir. ¡Suscríbete al canal!